y señores miren esto pastelón de vianda con pollo yo no me estoy copiando mueve para allá que esa peste dice se mete para acá ahora ya está el gemelo de la grúa gemelo desgraciado pasteloncita de vianda señores aquí bueno señoras y tenemos a un amigo de allá de atillo a manuel de atillo que está caminando por todos los veteranos de puerto rico señores todos los veteranos que se quieran unir a él pueden hacerlo ya va por cabo rojo por ella ese muchacho caminando y este sábado 17 en el coliseo feliz méndez del ave tenemos una actividad profundos wilfredo king gonzález amigo nuestro trovador vamos a estar allí va a ver un servicarro para que usted pase y donde su chavito y por at h móvil también así que mariano coto díselo a la gente tuya los amigos tuyos roberto silva un compañero trovador necesita la ayuda nuestra ahora señores y hablando de trovadores no 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 la misma ambulancia tiene que tener cuidado al cruzar miroalto eso ahí los bomberos vienen todos los días a bajar vidrios ahí por culpa tuya tu hermano co qué pasa ahora tengo que hablar serio contigo como la cosa tengo que hablar serio contigo dime ahora tengo que hablar serio contigo de verdad sí de hombre a niño bueno de hombre a hombre de hombre a hombre yo estoy grandecito ya ah tú sabes que yo estoy grandecito ya sé lo que es virordo qué mira virordo el tema de la pubertad eso no es eso no es no es eso no es eso y qué es tío manejo yo quiero saber ajá algún día ajá tú piensas comprarme el gallo virordo aquí pasa el mismo otro siempre dice Karen en aquí pasa la misma ambulancia siempre y siempre tú estás preguntando lo mismo aquí no hay gallo para nadie virordo yo no pienso comprarse gallo oye tío manejo yo no quiero mascotas en casa para que tú quieres mascotas mascotas nosotros no podemos atender mascotas virordo oye tío manejo yo soy el único niño en el mundo que no tiene gallo pero es que eso no hace falta virordo que hace falta hace falta el corazón los pulmones hace falta el cerebro pero un gallo para qué yo necesito un gallo virordo no hay gallo yo no puedo comprar gallo pero las cosas están malas si las cosas están malas virordo no hay chavos no hay chavos ah no hay chavos no no hay chavos virordo pues tío manejo tengo que decirte algo que pasó yo don don gapo dijo que tiene un cuartito vacío ajá y él me dijo virordo si te quieres quedar ahí te puedes quedar ahí yo me voy a quedar allá con don gapo ya yo había escuchado eso ya me lo dijeron ya me lo dijeron ya eso me lo dijeron y yo fui al cuartel ya eso me lo dijeron a mí pero te voy a decir una cosa que tú no vas para allá porque porque mi don gapo lo que quiere es el chequecito que yo cojo por la custodia tuya eso es lo que quiere don gapo ay de cuantos el cheque ay por qué virordo a mí lo que me dan es un chequecito de setenta y cinco pesos ahh esos son chavos setenta y cinco trapos de paso por ti virordo está bien pues cómprame el gallo con mi chavo de los setenta y cinco pesos míos virordo eso se usa en casa para pagarle el agua para pagarle la luz tú te la jogas y la luz también cállate la voz que lo digas eso aquí ahh no se puede virordo esos chavos yo los necesito para comprar comida también qué comida ni comida ahhh cuáles los cupones pero virordo los cupones cuáles tú te comes tú dan ciento y pico de cupones y tú te comes como quinientos embuste ya te conoce embuste caja tú y prepara comida y mándale a ese nene qué tú sabes lo que hizo tío Manelco ¿quién sabe lo que hizo tío Manelco? ¿qué hizo? hizo arroz con salchicha sin salchicha ah sí porque abrió la salchicha y le echó el agua de la salchicha hizo arroz con agua y salchicha pero sabía salchicha pero no había salchicha pues la salchicha la guardé para hacerla otro día ah sí para hacer siete calderos de arroz ¿por qué? porque hace una salchicha diaria pero sabe a salchicha no nunca encuentro una salchicha virordo la carne hace daño no amigo tiene que ser vegetariano déjeme a mi pai que me haga daño a mi pai ¿qué es esto de pai? ¿qué es eso de pai? ¿qué es pai? ¿ah? esto aquí es una panadería que hay pai ¿ah? ah pero que es virordo es no hay chavo no hay chavo ok pero mira ahora mismo anoche me acosté y empecé a sudar yo parecía yo parecía los caballos cuando están en cabalgata por ahí ¿por qué? botando espuma por todos los sobacos y el cuello compramos un abanico dios maleco por favor yo quiero dormir con un abanijito virordo yo te doy un cartón para que te soplara sí pero cuando me quedo dormido se me cae el cartón y tengo que levantarme y volver a soplarme pues yo hago lo mismo virordo desgraciado yo te voy a soplar la tila mira virordo no hay chavo yo quisiera comprarte un un lamborghini mamá yo quisiera comprarte un lamborghini pero pero tío manejo por favor no hay chavo mamá voy entonces para el casa de un gapo Virordo entiende por favor que no hay chavo no hay chavo te lo manejo por favor por favor no tengo dinero tienes que haber chavo no tengo dinero pero tú abajo sigue, sigue, sigue dale Mira, desgraciado, Oscar. Pon la música triste ahora. Pon la música triste. Pon esa. Ponla ahora. Viroldo. ¿Qué? Tu tío está en quiebra. Desgraciado. Oye, tío, manejo, pero chico, por favor. Tú no pasas de hoy sin comer ajos con leche, ya tú verás. Mira, Viroldo, no hay chavo, mi indito. Entiéndelo, por favor, entiéndelo. No hay chavo. Mira. Papi. Ah, aquí. Estoy trabajando, estoy trabajando. ¡Hey! Ya, 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 hombre. ¿Ah? ¿Nos llamamos ahora un juiseñol? ¿El juiseñol? ¿Ah? Alicéa, mi nombre. El Blue Jay. Tú eres un Blue Jay. ¿Un qué? Un Blue Jay. ¿Un qué? Blue Jay, que es azul. ¿Qué dice ahí? Alicéa. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Vengo yo a preguntarte a ti. ¿Qué? ¿Para qué fuiste para el cuartel esta mañana? Ah, sí. Fui al cuartel esta mañana. Pero yo en el cuartel dije que me mandaran aquí un policía de verdad. Que me manden para acá un policía. Porque tengo una querella. ¿Sabes qué? ¿Qué? El único policía que hay en esta zona soy yo. ¡Papi! ¿Estamos claro? ¿Sí? ¿Ah? ¡Que te quede clarito! ¿Está bien? Te vas a tener que chupar. ¿Está bien? ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Está bien, pa? ¿Cuál es el problema? Porque tengo un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Usted sabe quién es? Don Gapo. Ah. ¿Don Gapo? ¿El querido oír? Ajá. El caballero de... 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 Esa es como una dama. Es un viejo ladrón. No, señor. Es un viejo ladrón. No, señor. Es un viejo embustero. ¡Embustero! Ese viejo quiere llevarse a este nene para la casa. Porque sabe que yo cojo un chequecito de 75 pesos por ese nene, por la custodia. Y el viejo quiere llevárselo para allá. ¡Para cogerle un cheque! ¡Oíste, papi! ¡Ojo, ojo! ¡Ay, perdón! ¡Papi! Si tú tienes la custodia de él, él no se puede ir para allá. Al menos, al menos, de que Don Gapo haga unos documentos y que el niño decida irse con Don Gapo y vaya al tribunal. ¿Pero sí? ¿Puede hacer eso? Sí, puede. Voy a hacer un suelto de 70 veces. Pero te déjame atenderle a esa chica que viene ahí. Dame un segundito. ¡Dona, dona! ¡Venga, dona! ¿Viene qué? Está viniendo dona. ¿Qué? Vende esas donas. Y si a esta gente le hacen la vida imposible, me hagas un grito. Yo voy a comer al frente. Ok, yo te aviso. Ok, ya, mué. Mira, ¡eh! ¿Usted también vende dona? Yo soy el que... Para que me venda este tornillo, véndeme este tornillo. ¿Cómo, eh? ¿Cómo, eh? ¿Cómo usted, hijo? Mire, el negocio es mío. Eh, me voy a hacer comer allá para donde... El chico preto, vaya. Lo salvó la campaña. Tenga, a ver. Sí. Tenga 20 para que se compran algo ya. ¿Quieres algo? No, no. Mira, tío Maneco. Tío Maneco. ¡Dona! 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 Qué rico huele... ¡Cómprame dona! Viroldito, yo no tengo chavo. ¡Por favor! Viroldito, yo no tengo chavo, no se puede. ¡Cómprame dona! No tengo chavo, Viroldo, lo siento. ¡Somarata! Viroldo, no tengo chavo. Mira, a peso, a peso, tío Maneco. No, Viroldo no tengo chavo. ¡No tengo chavo, no tengo chavo! ¡No tengo chavo, Viroldo! ¡Entiéndelo! Viroldo, Viroldo, ¿qué que entiende? voy a ir a hacer un préstamo papá 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 comparto la zona a mí me compra la zona me compra el cabello y me compra el abanico yo también no me dan préstamo yo tengo esto dañado porque porque le dio una firma modesto una vez no lo pagó y me gracias alicea de una bolita de dos pisos de un piso nada y ya su préstamo fue aprobado de 600 dólares su novia ya lo buscó pero me hace falta una que abajo de usted el único que faltaba pero para la novia No me expliqué nada, ahora sí me vuelto a casarlo. ¡Vámonos! ¡Dame el pecho! Llévatelo pocho, ¿qué es esto?